Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pule Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por metro. Bueno, le cuento que hoy vamos a hacer un programa especial sobre seguros de motos. Seguros de motos es un rubro que ha crecido y viene en crecimiento muy marcado en los últimos años. Hoy hay 48 compañías de seguros que operan en el negocio, muchas de las cuales se han sumado en los últimos años. Según el último balance anual presentado en la superintendencia de seguros, arroja que se emitieron primas por 1.548 millones de pesos, un 73%, escucho bien, 73% más que el año anterior. Según datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, el parque activo, es decir, bueno, cuáles son las motos que están en condiciones de circular, supera los 7 millones de motovehículos. En su mayoría son de baja cilindrada, esto conversaremos acá con nuestros invitados. Se estima que de estos 7 millones, solo el 20% tiene algún tipo de cobertura, es decir, están aseguradas. Bueno, invitamos para hablar del tema, los presento como están sentados. A Marcelo Acame, que es jefe del Departamento Comercial de ATM Seguros, un gusto Marcelo que estés acá. Gracias por la invitación. Martín Pogliano, que es el gerente comercial de ATM, aseguradora total vehicular, ATM Seguros, motovehicular, perdón, motovehicular, que es líder del ramo motos. ATM tiene más del 30% de la producción total del negocio y por eso son nuestros invitados especiales para analizar qué está pasando aquí. Y al doctor Patricio Pettersen, que usted lo conoce, que es socio del estudio jurídico Talone. Muchísimas gracias a los tres, perdón por el que me confundí el nombre. Lo repito, aseguradora total motovehicular, eso quiere decir ATM. Muchas gracias por la invitación. Es un placer venir acá totalmente. Bueno, a ver, Martín, contanos un poco, hablamos de seguros de motos, ¿qué coberturas están ofreciendo? ¿Contra qué se puede asegurar una moto? Hoy tenemos tres coberturas, una es la de responsabilidad civil y dos coberturas de robo, la de robo básico y la de robo premium. La responsable civil cobre hasta 6 millones de límites, las coberturas de robo básico cubren el robo, además de la cobertura de R6 y con el robo premium tenemos agregados como, damos una cobertura adicional de granizo, de granizo. Para la moto cero kilómetro damos reposición automática del vehículo y para las motos usadas una cláusula de ajuste hasta el 30% por si hay un desajuste del momento de suscripción a la liquidación. ¿Hay daños parciales o no existen motos eso? Daños parciales nosotros por ahora no tenemos, es una particularidad del mercado con lo pequeño que tiene la moto y con lo siniestrable que es que habría que entrar en un mundo de franquicias y habría mucho, mucho trabajo en ese sentido. Nosotros todavía no damos esa cobertura. Me dijeron a lo mejor que se usen algunas motos de alta gama, digamos, ¿no? En una moto... En alguna moto de alta gama nosotros no estamos ofreciendo eso en cada momento. Tampoco lo están viendo. No es que no lo estemos analizando, pero no lo estamos ofreciendo. ¿Y cuál es la cobertura más vendida? A lo mejor le pregunto a Marcelo, ¿estamos hablando de DRC o de robo? No, nosotros hoy estamos vendiendo cobertura premium. Estamos hablando de DRC, responsabilidad civil, es decir, los daños que se le provoca a un tercero. Como dijo Martín, de las tres coberturas, responsabilidad civil, robo básico y premium, la más vendida hoy en nuestra compañía es robo premium. Particularmente por las bondades que tiene el producto. Además de las bondades que mencionó Martín, tenemos algo muy importante que es no descontamos el saldo de póliza en caso de pérdida total o robo y no cobramos franquicia por robo también en caso de siniestro. Lo cual es una bondad significativa. ¿Con respecto a la competencia? ¿Que no lo tienen? Gran parte de la competencia todavía no lo está trabajando. Pero no lo están trabajando. Mirá que interesante. ¿Aseguran ustedes las motos? Ahora vamos a charlar con vos, Patricio, del tema, porque el tema jurídico impacta en el negocio. ¿Aseguran motos de uso comercial? Es decir, motos que se usen para, qué sé yo, para delivery o para mensajería. Tenemos una política de suscripción amplia, motos comerciales, praderías, delivery, obviamente una cobertura especial para eso que es cobertura de uso comercial. También motos de todas las cilindradas, suscribimos en todo el territorio nacional. Y también suscribimos motos... Ay, ahí me perdí los mates. Perdón, perdón, perdón. No, 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 está bien. Y entonces suscriben el motos de todas las cilindradas y no sé si alguna... Todas las cilindradas a lo largo y al ancho del país. Ajá. Sin discriminar si es uso particular o uso comercial. Ah, ok. ¿Sí? Bien. No, de años de antigüedad te quería decir. Eso te iba a decir, preguntar. Se lo cortan. No, no, está bien, sí. No, 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 de años de antigüedad... ¿Años de antigüedad? No tenemos límite de suscripción automática. Cuando la moto es cero kilómetros, una moto es de alta gama, no hay límite automático. Cuando ya es una moto de baja cilindrada, de más de 15 años, ahí tenemos que hacer una evaluación, porque es muy difícil estimar el capital asegurable, ¿no? Cuando es una moto tan, ya tan desgastada, ¿no? Sí, está claro. Bueno, esto serían más o menos las características. ¿Hay algo más de lo que es la suscripción de la cobertura que me quieran agregar? Específicamente de la suscripción no. Lo que es responsabilidad civil, vale aclarar que nosotros hoy no estamos realizando inspecciones. Las inspecciones se realizan específicamente para lo que es cobertura de robo, ¿sí? Y la cobertura de responsabilidad civil y robo viene acompañada de una muy buena asistencia mecánica y ligera. Yo quisiera saber, vos dijiste que la mayor cobertura era sobre robo, más que RC. Sí. ¿Y por qué? Digamos, el tema de RC sería que uno tiene el temor de provocarle un daño a un tercero, que sería el objetivo de una RC. ¿Por qué vos decís que el robo... No, pero la cobertura de robo ampara automáticamente la cobertura madre, que es la responsabilidad civil. Ah, ok. Es robo y RC. Robo y RC. Ah, ok, ok. Yo pensé que estabas hablando de... Cuando dijiste que era mayor... No, 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 claro. La cobertura de robo premium contempla, por supuesto, la cobertura madre, que es responsabilidad civil. Perfecto, perfecto. No lo había entendido. Con respecto a los límites, el año pasado la super aumentó los límites máximos por acontecimiento del RC de 4 millones a 6 millones y eliminó los sublímites de la cobertura. ¿Cuál es la opinión? Y te sumo, Patricio, con respecto a esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto de subir los límites. Entonces, me parece que venía el mercado en un momento con límites muy bajos, tan bajos que la jurisprudencia en algún momento empezó a decir no, yo no puedo aceptar que un señor tenga una cobertura de responsabilidad civil tan baja, con lo cual lo condeno a la aseguradora por encima del monto de cobertura, ¿no es cierto? Un tema que acaba de tener una solución, digamos, por segunda o tercera vez, a través de un fallo Flores que dictó la Corte Suprema, pero que igual tiene un poco de fundamento cierto. El fallo Flores que hace referencia, el doctor, es la Corte Suprema de Justicia, hizo lugar a la oponibilidad de la franquicia. Del límite de cobertura. Del límite de cobertura, perdón. Que eso era algo que siempre todos los tribunales inferiores hablaban de la inoponibilidad de la franquicia. Exactamente. En el caso de la franquicia o del límite de cobertura, digamos, no era el contrato. Con el argumento de la función social del seguro decía, bueno, tenés que cubrir por encima. Voy para atrás. Y retomo el tema de los límites de cobertura. Antes, los transportados, es decir, quienes acompañaban al conductor de la moto, que viajaban con él, recibían un porcentaje con un límite por ser un tercero transportado. Eso es lo que se modificó. Ahora no existen los límites de cobertura. Exactamente. ¿Es así? Bueno, yo creo que se está produciendo un cambio. Ustedes me corregirán, ¿no es cierto? Yo creo que se está produciendo un cambio con el tema este de la litigiosidad y lo de lo que es la cobertura de las motos. Me parece que cada vez es más serio el mercado en ese sentido, ¿no es cierto? Hay más coberturas y además hay mejor atención por parte de las compañías. El ejemplo de ellos, te lo están dando acá, ¿no es cierto? Que tienen un porcentaje muy importante del mercado, ¿no es cierto? De alguna manera, el motociclista hace tiempo, si quieres, hace un tiempo, no quiero poner plazos, quizá era una especie de camicazio, de señor que iba por la calle y que no le importaba nada. Hoy no pasa lo mismo, ¿no es cierto? No pasa lo mismo. Yo creo que hay, es cierto, me parece, una mayor siniestralidad con motos que con autos en relación, pero eso no significa que esas motos no tengan coberturas, que la cosa pase como si no existiera un seguro para cubrir a todos estos daños. ¿Ese escenario vos lo podés llevar? Bueno, estábamos hablando antes de comenzar la grabación del programa, estábamos hablando de cuál era el escenario de Capital y Gran Buenos Aires, que es el que conocemos nosotros, y cuál es el escenario de todo el país, donde hay algunas localidades, incluso capitales de provincia, estábamos hablando, donde está, digamos, las condiciones en las que se maneja las motos, y incluso, bueno, el registro que se tiene de todos estos vehículos que están en la calle, y también del rodamiento y del seguro, eso es absolutamente distinto. Marcelo, contanos un poco vos, en función de la experiencia que tienen ustedes. Bueno, particularmente lo que observamos es que hay una conducta mucho más profesional en todo lo que es el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y también hay mucho más control, hay más presencia del Estado en estas zonas. Ya un poco más alejado del segundo y tercer cordón, vemos menor asegurabilidad, ¿se ve? Y es donde, me parece, tenemos que hacer una gran labor, justamente para generar mayor penetración y generar conciencia en los futuros asegurados. Hay algo que se dio en el mercado en general, que es mayor nivel de formalidad. Esta visión de que el motocicleta es el que va haciendo macanas por ahí... Sí, lo que decía Patricio recién. Es la misma cantidad de automovilistas que van haciendo macanas por ahí, pero no estaban tan formalizados los que manejaban bien porque solo se veía esa parte de motocicleta. Creció mucho el mercado y se formalizó mucho. Esto que señalabas al principio de tanto crecimiento del mercado seguro de motos también tiene que ver con el crecimiento del patentamiento de las motos, que las compañías lo pueden registrar mejor, que no es solamente el crecimiento del mercado de la cantidad de primas, por ahí estaban dentro del sector automóviles y listo. Entonces creció todo el mercado en su conjunto. Sí, ahora podemos tener el número porque la superintendencia abrió un nuevo ramo y sacó a las motos del ramo de automotores. Es más transparente todo lo que pasa con las motos y se cambia esa visión que antes se tenía también. Sí, tal cual. Bueno, ahora nos vamos a un corte y seguimos charlando. No se vayan, ya volvemos. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. ¿Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre? Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar. Para tu auto. Y para los que más querés. Un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acercate a nuestras oficinas o consultá a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus. Y viví tranquilo. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos. La compañía de todos los entrerrianos. La Equitativa. Más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa. Desde 1897. Gente segura. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar. Para tu auto. Y para los que más querés. Un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acercate a nuestras oficinas o consultá a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus. Y viví tranquilo. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos. La compañía de todos los entrerrianos. Continuamos en Pulo Económico. Estamos conversando con especialistas sobre seguros para motos. Nos habíamos quedado hablando del tema de siniestral. Y Patricio, te quería preguntar, en caso de un accidente de moto, un accidente vial, ¿le juega a favor de la presidencia general de la responsabilidad del vehículo de mayor porte? ¿Es decir que la moto nunca tiene culpa? No, no, que nunca tiene culpa no. Lo que es cierto es que la jurisprudencia siempre ha dicho, bueno, con los vehículos de menor porte hay que tener más cuidado, ¿no es cierto? En ese sentido, por supuesto. Y además, a veces, bueno, eso lo verán ustedes también, ¿no es cierto? Te diría que por ahí las consecuencias, sobre todo en el tema de accidentes personales, ¿no es cierto? Desde los daños personales, efectivamente, el conductor de la motocicleta normalmente sufre más que cuando estás hablando. Obviamente, es la caballería. Exactamente, es la caballería. Y eso, evidentemente, incide en que vos tenés una mayor incapacidad, tenés una mayor responsabilidad y una mayor indemnización a pagar, ¿no es cierto? Cuando es el reclamante, ¿no es cierto? Y, digamos, tenés una idea, digamos, habitualmente por los juicios que ustedes manejan, los importes que se pagan son muy altos. ¿En cuánto está el valor de una vida hoy? Hoy varía muchísimo. Varía muchísimo de acuerdo a las jurisdicciones, ¿no es cierto? Sí. Hay sentencias en jurisdicciones como Morón y quizás Loma de Zamora, donde por ahí te toman un punto de incapacidad, de 16 o 18 mil pesos, ¿no es cierto? En cambio, tenés para las sentencias en Buenos Aires, la ciudad capital, que están en 10 mil pesos, el punto de incapacidad. Y estoy hablando de un promedio, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenés que seguir agregando algunos valores, ¿no es cierto? Y hay una cosa que incide muchísimo hoy en la litigiosidad, más que en la litigiosidad, en las consecuencias de los pleitos, que es la tasa de interés, ¿no es cierto? Hoy un pleito que tiene 5 años o 6 años, realmente tiene un castigo, o lo que fuere, llámalo como sea, por los intereses corridos, que muchas veces superan el capital de condena, ¿no es cierto? Claro. Lo duplican o lo triplican. Es así, es un problema del sector que lo acompaña en todas las, digamos, en todos los ramos, en todos los rubros. Exactamente. A ver, ¿qué era lo que te iba a preguntar, Martín? ¿Hay zonas o tipos de motos o tipos de conductores, digamos, cómo lo tienen ustedes catalogado que se presenten como más iniestrables? Hay zonas, hay tipos de motos, hay tipos de conductores. Bueno, contame, ¿cuáles son? Recién hablábamos de uno, que es el que nadie quiere, el que va metiéndose mucho entre los autos, zigzagueando, excediendo límites. Por lo general, el que no para en un semáforo, el que no respeta la velocidad, tampoco paga el seguro, tampoco paga la patente, se automarginan de todo, ¿no? Pero están, ¿no? Pero están ahí en el mercado, están dando vueltas y no le hace bien a nadie eso, ¿no? ¿Causan accidentes o son víctimas de accidentes? Es difícil identificar eso, salvo la experiencia sinestral que tenemos de esa persona en particular. Mucho público joven que compra motos. Entonces, uno puede asumir que cuando hay una persona de 18 años que se está comprando una moto, que es su primer vehículo, ahí tratamos de pedirle a las autoridades, ¿no? Este, formación, capacitación, enseñanza, que es lo que se necesita para que eso no termine en un siniestro. Pero no la tiene. Y en general le está faltando eso, está faltando eso. Pero yo voy a agregarte una cosa. Yo me acuerdo un día entré en una comisaría y había un cartel con un señor que tenía el casco puesto en el brazo, ¿no es cierto? Y abajo decía, para usted, ¿qué es más importante, el codo o la cabeza? Y yo te diría que hoy hay más conciencia respecto al uso del casco. Que era un tema que hace unos años, no quiero poner el plazo, pero hace unos años casi se despreciaba, por decirlo de alguna forma. Uso de casco que, evidentemente, en caso de siniestro, tiene una diferencia, produce una diferencia importantísima. Pero coincidirás conmigo, Patricio, que esto se ha dado particularmente, el uso del casco en todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Mayormente en Capital Federal por la gran presencia que hay de parte del Estado. Pero no pasa, es lo que hablábamos, Marcelo, antes de empezar, pero esto no pasa en todas las circunstancias ni en todo el país. En el interior, casi te diría que no lo ves ni en el codo. Ah, ni en el codo. Ni en el codo. Y hay algunas fotos, que yo no me olvido más, de presentaciones de SESBI en Expo Estrategas, en la conferencia que organizamos todos los años, que es ahora 7 y 8 de agosto, lo invito. Bueno, siempre en SESBI, me acuerdo de haber visto fotos en una moto que iban cinco personas. Cinco personas, un bebé, un niñito, un nene chiquitito. Y en el interior, como que es un escenario habitual y es más que preocupante. Absolutamente. Yo creo que hay gente que tiene conciencia, pero tal vez el común denominador no la tiene. Y lo que está faltando, insisto con esto, me parece, es la presencia del Estado que haga fuerte hincapié en todas esas medidas. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No se vayan, ya volvemos. No se vayan, ya volvemos. No se vayan, ya volvemos. Continuamos en Pool Económicos, estamos hablando sobre seguros para motos y había un tema, dos temas quiero hablar, por un lado el tema de costos que me cuentes Martín de cuáles son los costos de las coberturas que ustedes ofrecen y por otro antes, retomando un tema que habíamos hablado y que hablamos también con el doctor que habláramos un poco de los sublímites, este cambio, la eliminación de los sublímites que impacto tiene para ustedes, en la nota que habíamos hecho, creo que fue marzo, abril de este año en la revista Estrategas, había colegas tuyos que decían que la eliminación de los sublímites pone en riesgo la rentabilidad del negocio, ¿es así? Y bueno, están vinculados los temas porque va a costo, el costo de una responsabilidad civil en Capital y Gran Buenos Aires está en 144 pesos, nuestra como líder de mercado y tenemos la mayor participación de mercado en esa tarifa, ¿no? Sí. Y con esa tarifa tenemos un resultado técnico que es interesante, que está dentro de los parámetros del ramo de motos y del ramo de autos en general también, y hay que sostenerlo, ¿no? El tema de los límites te lleva a previsionar más, te lleva a tener que prever que en siniestros va a moverse ese número y hay que verlo por tarifa porque no hay otra manera de... Cambiar el negocio, ¿no? Porque no es una suba... El tema es que no se da de manera inmediata esto, habrá de una nueva normativa respecto de las reservas en eso, pero eso cuando empiezan a aparecer los siniestros, ¿no? Si bien ellos naturalmente, los abogados naturalmente ven bien que se suban los límites y que pueda hacerse algún caso de mayor justicia o algo de eso, nosotros en motos tenemos una situación particular que estamos dentro del ramo de automotores y la capacidad de generar daño de una moto no es la misma que la de un auto y para nosotros el límite ese nos pone en una posición que por un lado es a la expectativa, a ver cómo se termina de implementar y por otro lado hacer algunas gestiones para que se vean que las motos no es lo mismo que las motos, no podemos estar dentro de la misma regla. ¿Y están avanzando con algo de eso? Sí, estamos haciendo las gestiones. ¿Están hablando en la super? Estamos haciendo... Bueno, nos van a contar cuando tengan novedades. Contame un poco vos, Marcelo, de costos o también cuánto cuesta una cobertura de las que están ofreciendo. Como recién te comentó Martín, en responsabilidad civil, el valor en Capital y Gran Buenos Aires es de 144 pesos y un valor aproximado en cobertura la más elevada que tenemos que es Robo Premium, en promedio, en suma asegurada de 30.000, estamos hablando de 550 pesos por mes. Ajá, bien. Aproximado. Según la investigación que hizo Eliana Carelli en la revista Estrategas, que es esta nota que yo le comentaba que salió ahora en el número de abril, la guerra de tarifas es muy marcada en el ramo motos, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y ella dice, la disparidad de precios es llamativa. Un REC puede salir desde 150 a 350 pesos. Estoy hablando... Por eso les doy la fecha, porque puede haber variaciones por tema inflacionario. En el interior la misma cobertura tiene tarifas más baratas y además más parejas en general entre 110 y 140. ¿Es así? Es probable que haya compañías que no sean especialistas y ofrezcan esa cobertura a modo de poder darle al asegurado un beneficio. Antiguamente las compañías de seguros, en su mayoría, no suscribían motos. Era frecuente en el mercado, hace 10 años atrás... No, nosotros no tomamos motos. No tomamos motos. Era una de las frases... Era lo habitual. Era lo habitual. Las compañías de seguros, en su mayoría, hoy fueron adaptándose a esa necesidad de parte del asegurado y le están dando justamente eso que no le daban hace 10 años. Pero naturalmente no son especialistas y no tienen por qué serlo en costos. Por eso tal vez esa disparidad que mencionabas. La guerra de costos está corrida, pero para abajo. Para abajo. Yo decía, nosotros tenemos una de las tarifas más equilibradas, si se quiere, técnicamente estamos en 144 pesos. Tu límite de 150 será el redondeo. Pero el tema es que de ahí para abajo hay coberturas de RCE extremadamente económicas. Que bueno, eso dependerá de distintas estrategias de negocio. Bueno, la música que escuchan quiere decir que nos estamos yendo. Así que bueno, Marcelo Acame, Martín Pogliano y Patricio Petersen. Un placer que hayan estado en el programa. Y bueno, vamos a ver cómo sigue el ramo y los volveremos a convocar. Bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por estar ahí. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la noche, como siempre, acá por Metro. Chau. 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 ¡Gracias!